Que la cagas gay a la verga Buenas mi gente, eso es amareto de Galácticos Buenas de hombres Sin botar, a decirlo A decirlo Quitarte mierda Está cagando el video Míralo Ope, ese número 2 Se echa 4, 4 y aquel 6 6 4, decirle mierda El es 4, ese es 2 6, 4, 2 Es por número 6, 4, 2 6, 4, 2 4 6 4 6 6 4 4 2 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 40 5 16 15 15 20 20 17 3 2 3 2 Plus 2 3 y que te acaso de un poco yo puedo estirarme y avisar a la margen de desgarrados un coño 2 de caceros casi un color tirado aquí 4 4 4 Cuatro es dos, puta que no mames Cuatro Cuatro Seis Cuatro Seis Cuatro Seis Cuatro Seis Dos Puta no mames Me confundí de numero pero no de jugador Cuatro Cuatro Seis Dos Suave Suave Dos Dos Seis Cuatro 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 Suave Suave Trae la playera le do Cuatro Cuatro Seis Cuatro Seis Cuatro Cuatro Me la pasé muy abajo Sí, hombre, sí, hombre Dos Cuatro Cuatro Seis Está más de miedo que el coño, güey Dos Seis Dos Cuatro, así, ¿verdad? No se la vi bien. Cuatro. Seis. Dos. ¡No mames! No, que pura mierda el paso. Dos. No se va a dejar jugar bajo presión, va. No puede ser. Cuatro. Me mataste, creo que sí. Bien, verga. Sua así, mira. Seis. Seis. Dos. Seis. Dale, que aprenda. Dos. Dos. ¡Más duro, mierda! ¡Más duro, con huevos! ¿Qué quieres que haga? Seis. Dos. Seis. ¡Mierda esa mamada! Tiene que ver el gase de peces de esto, ¿no? Dos. Sí, mira, sí, sí, mira. Aprende con los maestros, va a pedir. Seis. Dos. Cuatro. Dos. No posturamos un poco. Otra, 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 otra vez. Aprende, aprende, aprende con lo grande, ma. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. ¡Ah, la mierda! Como se nota, ya no me han visto jugar con un jugador que sí sabe de acá, va. Cuatro. Cuatro. ¿Qué diferencia más? ¿Qué diferencia, mas por qué? ¿Qué diferencia, mas? Quiero ver, quiero ver. Vleto parquí. Eso fue demostrado más el payaso. Yo con hierito, yo con hierito. Toda fue. Muy forzados los pases, se los que... ¿Quieren matarse más, el loco? Aquí es una casa, el talento mío sale en la cancha, ¿no? No lo voltees, no lo mato. ¡A la madre! Un combo, ¿me vas a pasar conmigo? Me he matado. ¿Para qué me mataste? ¿Así? ¿Sí, mira? ¿Sí, mira? No importa lo fácil, ¿no? ¿Aquí me da pavor? ¡Pavor! 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 ¡Ahí! ¡Pavor! ¡Ahí está! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias. Gracias. Gracias.